Ya lo sabía. Bueno, muchas gracias. Para más información, con la IDPA... Radioeco.Wilson O si no, mándenme un sacito... Ah, 15, 15, 4, 4, 3... ¿Camezón? Sí, para algo, cameta. Por lo menos, por lo menos... Qué buena radio... Tiene un robo... Para matar a un sacito y ponerle rata... No seas rata... ¿Qué le va? Dejá a filmar...